Los trabajos de los denominados ejes cívicos en el centro de Talcahuano avanzan a toda marcha. El proyecto es una de las obras emblemáticas de la comuna para 2013, el cual remodelará cinco calles de la ciudad mediante la nivelación de calzadas y aceras. Esto es parte del mejoramiento del centro histórico de la ciudad de Talcahuano, la plaza de armas, luego los bulevares, Bulnes, Sargento Aldea, Aníbal Pinto, San Martín, y con ello vamos a permitir que el piso de estos bulevares estén en óptimas condiciones. La obra alcanza una inversión de los 2.265 millones de pesos y considerará además la construcción de un nuevo sistema de agua lluvia, el soterramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones, entre otras obras. Acerca de dos meses de la apertura de la plaza de armas, Arturo Prat de Talcahuano llegó a trabajar al lugar el primer lustra botas. Se trata de Juan Bravo Gómez, quien volvió a regresar una labor que se perdió con el terremoto del 27 de febrero. Con la justicia social es tan linda en este país, de repente uno queda desampado de todas las cosas, ¿no? Y dije yo, bueno, voy a hacer un cacón y me hace matar a alguien Talcahuano. Gusto Bartos no son mi primer par de zapatos, pero al primero estoy sentado. Y del 74 hasta el 80 traje. A este lugar llegó el alcalde de la comuna Puerto para mostrar sus zapatos y conocer al hombre. En el lugar destacó que una plaza debe contar con su clásico lustra botas manifestando que trabajarán para que más personas lleguen a realizar el oficio.